Me nació este amor sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó que aparecieras Y creció este amor y alimentándose en el sol De los amaneceres de Puerto Poyenza Me nació este amor sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó que aparecieras Y creció este amor alimentándose en el sol De los amaneceres de Puerto Poyenza Y no me animé a decirte nada Pánico porque me rechazarás Como una semilla que no puede ver la luz Hundió sus raíces mucho más profundo aún Y te miraba Y te esperaba Y tu miraba se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se sumó la habitación la gente y el miedo Se escapó por la ventana Y abandonóse en una carretera Nos sorprendió la luz del nuevo día Como a vos jóvenes adolescentes Tu mano humedad sobre la mía Te nació este amor Sin que te dieras cuenta tú Tampoco el miedo permitió Que apareciera Y te creció este amor Alimentándose en el sol De los amaneceres De Puerto Poyenza Y no te animaste Y no te animaste A decir nada Pánico porque Te rechazará Como una semilla Que no puede ver la luz Hundeó sus raíces Mucho más profundo aún Y me mirabas Y me esperabas Y tu mirada se clavó en mis ojos Y tu sonrisa se instaló en tu cara Y se sumó la habitación la gente Y el miedo se escapó por la ventana Llamándonos en la carretera Nos sorprendió la luz del nuevo día Como a dos jóvenes adolescentes Tu mano humedad sobre la mía Y nuestros cuerpos Pestajaron juntos Ese deseado y esperado encuentro Y un sol muy rojo Te guiñaba el ojo Mientras se disfrazaba de aguacero Y sin dormir Nos fuimos a la playa Y nos amamos descaradamente Alucinando al gordito de gafas Que fue corriendo a cambiarse Los lentes Mientras se disfrazaba de aguacero